¿Qué es el dominicano? Hay 5 mataderos municipales y que solo 10 de ellos tienen las condiciones mínimas para operar. Que los otros 145 son como usted matar un cerdo en una pocilga. Y eso es lo que la gente come. A parte de que no sabe si los animales que sacrifican ahí tienen la salud necesaria para no afectar el consumo humano. Es decir, que en sentido general, el dominicano está vivo de chepa. De chepa. ¿Será que el dominicano ha desarrollado una especie de resistencia? Y usted puede comer hasta serpiente, cobra, toda esa cosa del desierto y no le pasa nada. Supongo yo. Comerse una cobra con todo y veneno. Porque este es un país donde no hay control de calidad de nada. En cualquier otro país del mundo que no fuera aquí, sale una noticia como la que ha salido hoy en la prensa y hubiera una revolución. Miren esto. Dice la asociación de dueños de farmacias, y yo les creo a ellos, que ellos han hecho un levantamiento en la provincia de Santo Domingo. Y que, oigan, hay 522 farmacias en ese territorio. Y que casi la mitad, el 45%, operan de manera ilegal. Oigan, dicen que esos establecimientos accionan de manera ilegal, por lo que han tratado de reunirse con las autoridades de la Dirección General de Medicamentos, Alimentos y Productos Sanitarios, el Dijemap, del Ministerio de Salud Pública, para exponerle la situación, pero que no ha sido posible, que todos los esfuerzos han resultado en vano, que la gente de Dijemap no ha querido recibirlos. Los representantes de la asociación de farmacias dicen que ellos se sienten víctimas de esos negociantes, porque esos negociantes venden cosas, cualquier cosa, y la dan a cualquier precio. Entonces, la gente creyendo que está comprando cosas que sirven, entonces lo que está comprando cosas que le hacen la salud mucho más deplorable. Entonces, en cualquier país del mundo, donde de 500 y tantas farmacias que hay en la provincia, y eso se supone que no hay por qué suponer que en el país completo no esté pasando lo mismo. Pero yo no sé qué es lo que este país, dónde va a llegar. 45% de las farmacias de la provincia de Santo Domingo operan de manera ilegal, es decir, sin control de nada. ¿Y qué es lo que venden ahí? Entonces, vamos a cerrar el Ministerio de Salud. Y se acabó. Vamos a la pausa.